Las inundaciones causadas por la fuerte lluvia que se desató en la madrugada despertaron a los habitantes de varios barrios en el oriente de Cali quienes debieron poner a salvo sus enseres en medio de la emergencia. Uno de los barrios más afectados por las inundaciones fue Comuneros 2 donde sus habitantes tuvieron que recoger sus enseres y electrodomésticos para que el agua que se entraba a sus casas no los dañara. Así las encaramemos donde sea no va porque el agua sube bastante y entonces imagínense uno tiene sus muebles, tiene sus cosas, todo se inunda entonces no, no, necesitamos que nos solucionen esto. Como se observa en este video ciudadano el agua alcanzó aproximadamente un metro de altura. Los habitantes de este barrio aseguraron que no es la primera vez que esto sucede. Ya la gente está en un estado bastante probable, ¿por qué? Porque se le dañan todos los enseres, los colchones, los asientos, las poltronas, todo, todo. Organicen esto que siempre que llueve ya van cuatro veces, aquí nunca se inundaba, así como está ahora. Con baldes y escobas tuvieron que sacar el agua que invadió sus casas. Entre tanto en el barrio Calimío Norte este canal de aguas lluvias estuvo a punto de desbordarse. La disminución en el aguacero impidió que esto ocurriera. El sargento Fernando Murillo, coordinador de emergencias de los bomberos voluntarios de Cali, entregó un balance de los daños dejados por la lluvia. Ocasionó que algunos canales de aguas lluvias se reborsaran y eso a su vez hiciera que el agua se volviera por algunas recámaras de las vías, resultando pues algunos barrios inundados que fue la parte suroriental, como barrios comuneros, toda esa parte de allá fue fructo afectada. Y en la vía Buenaventura, más o menos por el lado de ese aladito, un árbol que cayó tapando la vía completamente. Un trabajo duró más o menos de tres horas para poder despejar la vía. Los canales de aguas lluvias se prolongaron por cerca de cuatro horas en toda la ciudad.